Estoy en la segunda etapa de mi tratamiento. La primera etapa ya la pasamos con éxito, que era el problema que teníamos en la almida a la izquierda, que la pudimos superar, gracias a Dios y a la ciencia. Estamos en la segunda etapa, que es una etapa también de rayos y de quimio, donde seguramente me voy a desmejorar un poco, como ocurre con este tipo de tratamiento, pero que me permita seguir trabajando, como lo hice durante el transcurso de todo el año pasado. Y si surgiera que tuviese algún problema de salud y de gravedad, seguramente lo vamos a dar a conocer rápidamente, como en su momento, cuando a través de la prensa comuniqué los resultados que habíamos tenido y que me daban el diagnóstico de mi enfermedad. De la misma manera que anunciamos la terminación, digamos, con éxito de la primera parte, bueno, terminemos esta segunda etapa, que nos queda 20 días más, 25 días más nos queda de tratamiento, también vamos a anunciar allí los resultados, no hay nada que ocultar en esto, por suerte me siento bárbaro. Mañana vamos a estar en la interpera, en el transcurso de la mañana, acompañando al gobernador, a la gente que viene del exterior, en una cosa tan importante como esa. Mañana a las 11 de la mañana voy a estar en Maiqué, con el intendente de Maiqué, recorriendo las instituciones públicas de Maiqué, vamos a hacer una recorrida también, porque se requiere la presencia del gobierno de la provincia, así que voy a estar acompañando al intendente, a Miguel Petricio, recorriendo las instituciones públicas, y el viernes, mañana a la tarde voy a estar viajando a Viedma, y el viernes voy a estar en la sesión legislativa. Así que, digamos, estamos realmente muy bien, por suerte, gracias a Dios, estamos muy bien y trabajando. Gracias. 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 Gracias.